Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando fix gracias. Capítulo 9. Una o dos personas han preguntado, ¿esto es serio o comedia? Parece ir y venir, bueno, es una ficción seria con comedia, pero a menudo la llamaría comedia negra. Los chistes del capítulo anterior, las instancias divertidas en el futuro, están ahí para reírse, pero también insinúan cosas más profundas y oscuras. La obstinación de Waze en el capítulo anterior en tener a Jaune como su compañera fue jugada para reírse, pero es cierto que para Jaune, esto podría significar su muerte a largo plazo. Así que sí, esta es una ficción seria, pero también tiene comedia. Está destinado a ser una mezcla de muchos géneros, y honestamente siempre ha habido un poco de comedia, intercalada con momentos más oscuros, como seguirá siendo. No está destinado a ser una payasada o una comedia de la vida escolar, aunque a veces puede parecerlo. Supongo que lo único que puedo decir es pensar en las razones detrás de por qué Jaune está actuando de esa manera. Y eso debería drenarlo de algo de ligereza. Beta. Tonto de la universidad. Capítulo 9. Nacimiento de un equipo. Deja de acaparar la ducha. Una chica como yo necesita su tiempo para brillar, princesa. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo se tarda en mantener el cabello así? Solo tenemos una hora antes de las clases, eso no es tiempo suficiente para que todos nos preparemos. ¿En qué mundo vives donde una hora no es suficiente para vestirte? Típico Eschené, supongo. ¿Qué es esa belladona? ¿Tienes algo que decir? El hombre solitario en la habitación fue ignorado, tropezando con un escritorio y cayendo en el asiento. La madera fría que lo llamó, le ofreció un sueño maravilloso si tan solo aceptaba el dolor torcido de cuello que recibiría al despertar. Un bostezo se escapó, pero sacó lápiz y papel a pesar de todo. Querida familia. Consideró esas palabras. Fueron un buen comienzo, prometedores, poderosos, pero no dijo lo suficiente. Querida familia y coral. Ah, eso fue mejor. Han pasado tres meses desde que llegué a Viacom, y el tiempo aquí ha sido difícil, mi equipo es desarticulado, territorial y argumentativo. Normalmente no me gusta juzgar tan rápido, pero creo que después de tres meses juntos, puedo decir con cierta certeza que me están llevando a la locura. Por favor, envíe ayuda, o en su defecto, suficiente lejía industrial para que me ayude a mí mismo. Tu amado hijo, hermano, protagonista de novelas de sexo de mierda. Arco Jaune. Jaune terminó con un suspiro, rascando su nombre en la parte inferior e inclinándose hacia atrás. Solo para dejar escapar una protesta poco entusiasta, cuando fue arrebatada de la mesa, la chica de cabello blanco con su uniforme fresco, frunció el seño mientras lo leía. ¿Qué es, tres meses? La iniciación fue ayer, ni siquiera han pasado 24 horas. Ah, ¿en serio? Jaune se rascó la mejilla con un dedo, ladeando la cabeza hacia un lado. Wow, se siente como mucho más tiempo. ¿Y qué se supone que significa eso? ¿Y qué es esto de que te llevamos a la locura? No he hecho nada más que despertarte. ¿A qué hora se suponía que iba a ser de todos modos? Su cabeza cayó sobre sus brazos cruzados, ojos azules mirando a la niña sombríamente desde debajo de una axila. 6. ¿Es casi la cena? 6 de la mañana, Ditz, ¿te golpeaste la cabeza anoche? 6, soy. Sus ojos se cruzaron mientras trataba de procesar lo que eso era. Todo el cuerpo de Weiss parecía temblar de rabia, solo la apertura de la puerta del baño era suficiente para distraerla. La heredera reinó, murmurando algo sobre los malos días y no dejando que su temperamento se llevara lo mejor de ella. Y Yang Xiaolong emerge, declaró la chica rubia, sosteniendo los brazos abiertos como si esperara algunos aplausos. La sonrisa cayó de su rostro cuando todo lo que recibió fueron las miradas en blanco de dos mujeres, y un ya y silenciado del tipo se desplomó en el escritorio. Multitud dura, ¿quién necesita el baño a continuación? Ve, vete, resopló Weiss, empujando al hombre reacio hacia la puerta. Yang se vio obligado a hacer una mueca cuando prácticamente fue arrojado adentro, la puerta se cerró de golpe cuando ella lo escuchó tropezar. Al menos la maldición baja le dijo que no había quedado inconsciente. No puedo creer que este sea mi equipo, esto es ridículo. Hola ahora, suspiró Yang, interviniendo antes de que su propio compañero pudiera responder. No hacía falta ser un genio para ver que el Black no se llevaba bien con Weiss. Ninguno de nosotros esperaba estar en un equipo juntos, pero vamos a tener que tratar de hacer que funcione. Entonces, ¿por qué no dejamos todas las orcas y aprendemos a llevarnos bien? Supongo que hay algo de mérito en eso, dijo Weiss, Nuestro equipo solo se verá peor si no podemos cooperar. Muy bien, me esforzaré por ser menos exigente cuando se trata de lo que espero de todos ustedes. Yang asintió felizmente, ignorando el destello de ira que había desatado dentro de ella ante ese insulto pelado. Sin embargo, hizo una pausa cuando un dedo pinchó entre sus pechos, la heredera de repente estaba bajo su guardia. Pero eso significa que debes hacer lo mismo a cambio. No sé cuál es su historia con Nuestro Plomo, Nuestro Plomo, con Haune, pero te ves ridículo bailando y negándote a mirarlo a los ojos. Líder es la palabra que estabas buscando, sonrió Black. Yang dejó que los dos descendieran a su propia discusión, tomándose el tiempo para dejar escapar un suspiro tranquilo. Sí, ella podía ver el argumento para eso, era un poco hipócrita decir que los demás tenían que abrirse si ella no estaba dispuesta a hacer lo mismo. Pero eso tampoco lo hizo fácil. Si por detención te refieres a prisión, entonces puedes tener razón. Hubo un ardor en la palma de su mano. Y le tomó un segundo darse cuenta de que eran sus uñas, perforando el aura y la piel para extraer pequeñas gotas de sangre. La señorita Xiaolón es una cazadora prometedora, entrenada por profesionales. Ella tiene la capacidad de hacer mucho bien por el reino de Vale, pero también mucho mal. Yo no, no quise decir, las lágrimas amenazaban con salir una vez más, pero ella las obligó a bajar sin piedad, disfrazando el acto de limpiarse los ojos, bostezando y alejándose de sus dos compañeros de equipo. Maldita sea, ella no había llorado para siempre, no hasta que terminó encontrándose con él de todos modos. Luego lloró en la estación de policía y tenía ganas de hacerlo aquí también. Y lo peor fue que ni siquiera fue su culpa. Ella había sido la que lo había atacado, ella había sido la que había intensificado la lucha, había sido ella quien podría haberlo matado. Acababa de defenderse, y luego llegó la mañana, también la defendió. La única razón por la que estaba aquí con su hermana, y no pudriéndose en una celda, era porque él se había sacrificado en su nombre. Y eso fue aterrador. La asustó, más de lo que se atrevió a admitir. Ella tenía miedo de que él pidiera algo a cambio, pero también temía que él no lo hiciera, que ella estuviera en deuda con él para siempre. Le asustaba que ella pudiera ser responsable de él si algo sucediera, ella sabía que él debía haber tenido algo de entrenamiento, pero aparentemente no estaba al nivel de ella, incluso si él había resistido contra ella en el club. Esa había sido una pelea de borrachos, no una pelea a muerte contra Grimm. Si se lastimaba o peor moría, eso sería su culpa, no. Y sería como esa vez que casi había matado a Ruby. Excepto que esta vez no habría tío Crow al rescate. Vamos chica, eres Xiao o no no. Te has enfrentado a Grimm, criminales e incluso a Crow con resaca. Puedes manejar a hablar con un tipo, incluso si tiene todo el derecho de odiar tus entrañas. Maldita sea, ¿por qué había terminado en este equipo, de todos los lugares? ¿Qué demonios le está llevando tanto tiempo? Su atención volvió a los otros miembros de su equipo, que aparentemente habían llegado menos a un acuerdo y se habían aburrido más de dispararse unos a otros. Ha estado allí casi 30 minutos. No me digas que esto es algo común con todas las rubias. No debería pensarlo, disparó el tranquilo compañero de Jan, ¿por qué no entras y verificas si estás tan preocupado? Él es tu compañero, después de todo. Y también había otra cosa, si Jan no estaba equivocado. Conocí a Black desde hacía unas 16 horas, una buena parte de las cuales habían estado dormidas. Pero no hizo falta ser un genio para darse cuenta de lo fría que estaba la chica con ellos, o más específicamente, con la J.I.W. del equipo. No es que la chica fuera un manojo de alegría a su alrededor, pero se sentía como si hubieran comenzado a llevarse bien en el bosque. Una vez más, todos y cada uno de los progresos habían sido borrados en el momento en que habían sido encillados en este equipo. Ella sigue mirándolo, Haune, pero la forma en que mira a Waze es diferente. Era como si no le gustara Waze, pero estaba nerviosa e irritable con Haune. ¿En qué lío tan complicado he logrado meterme? Haune. Los dos se sentaron y observaron como el miembro más ruidoso de su equipo presionaba una oreja contra la puerta, golpeándola ligeramente. Haune, ¿estás casi lista? Solo tenemos 30 minutos más o menos. No podemos llegar tarde a nuestra primera lección. Black y Jan compartieron una mirada y un giro de ojos. Para alguien tan pequeño, su compañero de equipo seguro que podría ser exigente. No estaba segura de cuánto tiempo duraría eso, nunca había sido la mejor estudiante en Signal, y estaba segura de que no iba a renunciar a una vida de diversión ahora que estaba en Beacon. Si Waze quería que fueran pequeños drones perfectos, entonces tenía otra cosa por venir. Dicho esto, incluso Jan no iba a saltarse a propósito las primeras lecciones de Beacon, eso fue un poco demasiado. How, los ojos de la heredera parecieron entrecerrarse. Un segundo después, el de Jan se ensanchó en estado de shock, cuando la niña se levantó y abrió la puerta del baño de una patada. Jan estaba de pie un segundo después, mirando por encima del hombro de Waze con Black haciendo lo mismo. ZZZZZ, justo a tiempo para ver al único miembro masculino de su equipo, que resultó ser su estimado líder, tendido en la ducha. Todavía en pijama, sin agua, pero profundamente dormido. Ella no tenía idea de cómo podía dormir así, apoyado contra las baldosas aún húmedas de su propia ducha. ¿Qué estás haciendo? El chillido de Waze era ensordecedor, hecho más por las propiedades acústicas de la pequeña habitación. Black incluso fue tan lejos como para hacer una mueca ante el volumen, mientras que el ojo de Jan se crispó. El rubio resopló una vez, los ojos azules parpadeaban mientras los miraba con el tipo de expresión tonta que lucían todas las personas recién despertadas. Tenemos menos de 30 minutos hasta la clase y estás durmiendo, ¿qué te pasa? Estoy cansado. Jan tuvo que admitir que, mientras veía la pequeña tetera Waze comenzar a hervir, el tipo tenía bolas, si nada más, ella lo recordaría por eso. Eres el líder del equipo Bern. Waze gruñó, señalándolo imperiosamente. Cada palabra era como hielo astillado de la pared de un glaciar, goteando de malicia y rabia reprimida. Sus acciones se reflejan en nosotros, su reputación se refleja en nosotros. Necesitas lucir lo mejor posible en todo momento. No puedes permitirte dormir en el baño cuando tenemos lecciones tan pronto. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Parpadeó, no este Amhatsberry. Sé lo que dije. Si somos afortunados, podemos convencer a la gente de que no se refiera a nosotros por ese nombre estúpido. Incluso Berry es degradante, pero es mejor que la alternativa. Pero me gusta el jazz, Yang se preguntó si en realidad era tan lento, o si el chico solo le estaba quitando el micrófono a la chica nerviosa. De cualquier manera, Yang sonrió mientras se acomodaba para mirar. No tengo ningún problema profesional con la música de jazz, pero eso no significa que quiera que nuestro equipo se asocie con ella. Lo siguiente que sabes es que la gente esperará que nos vistamos con trajes ridículos con corbatas que ni siquiera combinan. La niña parpadeó y sacudió la cabeza, disipando la imagen. No, no me distraré. Levántate, vístete, no tenemos tiempo para que te duches o, peor aún, otra siesta. Te quiero fuera de ese pijama y en tu uniforme ahora mismo. Hola Jaune, Ruby saludó al joven que tropezó en el aula literalmente segundos antes de que sonara la campana. Él no le devolvió el saludo, pero ella ya había descubierto que ese era su camino. El jurado todavía estaba deliberando sobre si incluso le gustaba, para ser honesto, pero como era compañero de equipo de su hermana, Ruby estaba decidida a conocerlo. Fue con esa determinación, que cuando él no le devolvió el saludo y eligió un asiento bastante lejos de ella, ella se levantó y se sentó a su lado, con su equipo a cuestas. Sin embargo, cuando se acercó, sus ojos se abrieron. Guau, ¿qué te pasó? Mensajes contradictorios, suspiró el rubio, inclinándose hacia adelante y apoyando la cabeza en el escritorio mientras ella se sentaba a su lado. Incluso entonces, la huella de la mano roja brillante en su mejilla todavía se mostraba. Hice lo que me dijeron y luego me castigaron por ello, mi equipo está loco. Tú. Afortunadamente, Ruby, no es para pareja, siseó. Su rostro también brillaba con un curioso tono rojo. Se suponía que no debías hacer eso frente a todos nosotros. Dijiste de inmediato. Los signos de interrogación aparecieron en la mente de Ruby mientras miraba hacia Jan en busca de una explicación. Sin embargo, su hermana solo se rió entre dientes, frotándose el cabello nerviosamente mientras se negaba a hacer contacto visual. La chica a su lado tampoco fue de ayuda, solo sacudió la cabeza con una expresión decepcionada. Entonces, ¿cómo están las cosas con tu equipo? Intentó en su lugar, lanzando la pregunta hacia todos ellos. La mía es genial, al principio estaba preocupada, pero luego Pirra dijo que pensaba que sería una buena líder. Nora es increíble, y aunque Ren parece muy tranquilo y antisocial, en realidad es muy comprensivo y amable. Creo que el equipo Rubine va a ser épico. Afortunado, gruñó Weiss, golpeando su cuaderno contra el escritorio lo suficientemente fuerte como para causar algunas grietas. La nuestra, ¿cómo debería decirlo? Jan se encogió de hombros, tenemos algunos problemas iniciales que resolver. Matame, el hombre a su lado gimió. Confía en mí, susurró su compañero, si pudiera salirme con la mía, lo haría. Okahairi, sí, definitivamente sonaba como si hubiera esquivado no solo una bala, sino toda una cabeza de toro allí. Claro que daba miedo no estar en un equipo con Jan, pero no podría haber pedido compañeros de equipo más increíbles. Nora también era un poco como Jan, o lo suficientemente similar en exuberancia como para que Ruby no tuviera problemas para hablar con ella. Veacom, contra todas las expectativas, en realidad había sido más increíble de lo que ella había esperado que fuera. De hecho, su mayor preocupación había sido su propia pareja, que estaba sentada a su derecha. Habría tenido que ser una idiota para no saber quién era Pirranicos, por lo que había sido un poco sorprendente que se declarara líder del equipo. Sin embargo, Pirra pareció notar que algo estaba pasando de inmediato, y con la ayuda de Nora, le quitaron la preocupación a Ruby. Antes de decirle que tenían plena fe en ella, e incluso la ayudarían a aprender a ser una mejor líder. Ren acababa de asentir desde la línea lateral, ya desempacando las maletas de Nora junto con las suyas. Era oficial. El mejor equipo de todos los tiempos. Entonces, Ruby luchó por un tema seguro, esperando las lecciones. Ciertamente, respondió Waze, aparentemente confundiendo la pregunta con una dirigida a ella. A pesar de todo el hecho de que Jaune no prestó la más mínima atención, bien podría haberlo sido. Veacom tiene a algunos de los cazadores más prestigiosos y conocidos bajo su empleo. Ciertamente, su instrucción debe estar muy por encima de lo que está disponible en otros lugares. Uh, Ruby ya podía sentir que su emoción se atenuaba. Es una oportunidad para que realmente compartamos el conocimiento y la experiencia que estas personas tienen para ofrecer. Estoy realmente agradecido por la oportunidad. Tal vez incluso sea una oportunidad para que alguien como tú mejore. ¿Alguien como yo, eh? Ruby no se molestó en ponerse a la altura, sabiendo que hacerlo solo provocaría otra discusión. El codo de pirra empujó ligeramente contra su brazo, la pelirroja le dio una pequeña sonrisa de aliento. Animó a la joven líder más de lo que pensaba. No importaba lo que Waze pensara de ella, porque su equipo tenía fe. Eso fue más que suficiente. ¿Qué hay de ti, Jaune? Ruby lo intentó de nuevo. Esta vez se aseguró de dirigirse a él directamente, solo para evitar que Waze interviniera. Ella vislumbró un ojo azul oscuro desde los confines sombríos de sus brazos cruzados. La miró sin emoción, casi como si estuviera debatiendo los méritos de dirigirse a ella. Ruby comenzó a moverse en su asiento. Estoy seguro de que será, interesante. No era la larga respuesta que estaba buscando, pero las simples palabras fueron suficientes para hacerla suspirar de alivio. Había hablado con ella, de hecho había hablado con ella, eso fue bueno. No, eso fue genial. Eso significaba que él no la odiaba, lo que después de lo que había sucedido la noche anterior a la iniciación y con la forma en que ella lo había cargado con Waze, no pudo evitar pensar que tenía todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, él era un líder como ella, y como él era el líder del equipo de Jan, ella quería desesperadamente que sus equipos estuvieran cerca. Aunque, esa no fue quizás la única razón. No era algo que pudiera poner en palabras, ni algo que supiera cómo explicar incluso en su propia mente. Normalmente estaba mucho más nerviosa por cosas como esta. Hablar con la gente, presentarse, eso fue. El hecho de que él siguiera guardando silencio, siguiera tratando de evitarla y de lo contrario nunca iniciara ninguna conversación, eso debería haber sido aún más desagradable. Excepto que no era de alguna manera. Ruby Rose no era ajena a la gente que la soportaba. Los amigos de Jan habían sido excelentes ejemplos. Niños populares que querían mantener su amistad con la chica más popular de la escuela, pero tuvieron que lidiar con su hermana menor en ocasiones como resultado. Todos habían sido educados y amigables con ella cuando estaba cerca. Pero había habido esa sensación innegable de no ser bienvenido entre ellos. Ella no entendió eso con Jaune, tanto como lo había conocido por un día o dos. Todavía la hacía sentir como si fuera un poco molesta a veces, o que estaba siendo demasiado entrometida, pero casi se sentía como si la estuviera soportando de la misma manera que Jan. Ella negó con la cabeza, todavía incapaz de encontrar la definición exacta o la explicación que quería. Se sentía como si la estuviera soportando, pero de una manera más familiar e inclusiva. Como si quisiera evitarla, pero no lo hizo y no la alejaría si ella era la que se acercaba a él. Era raro y disfuncional, pero no era desagradable, así que podía trabajar con eso. Para ser honesto, yo también soy bastante disfuncional, así que tal vez funcione. Fue, difícil de explicar. Simplemente lo fue. Afortunadamente, tales pensamientos confusos fueron rápidamente descartados, cuando un hombre grande y rotundo entró en la habitación. No parecía material de un ter, pero tenía el pelo gris, lo que a menudo era una buena señal. Su tío siempre había dicho que los mejores cazadores eran los que habían sobrevivido lo suficiente como para envejecer. Cazadores, monstruos, gritó el hombre, abriendo los brazos. A pesar de su escepticismo, Ruby se encontró inclinada hacia adelante en su asiento. Merodeadores de la noche, mucha gente llama a estas criaturas Grimm, pero yo, yo los llamo presa. Tan genial. Esta lección iba a ser increíble. No le tomó diez minutos reevaluar esa declaración, ya que su postura pasó progresivamente de emocionada, a prestar atención cortésmente, a desplomarse en su asiento, a casi en coma. A su lado, incluso Pirra dejó escapar un largo suspiro, frotando una mano sobre sus ojos. Nora ya estaba garabateando, mientras que Ren llevaba ese tipo de expresión distante que decía que nadie estaba en casa, y que su mente se había ido a un lugar más feliz. Ruby deseaba poder unirse a él. Sin embargo, siguió hablando, una y otra vez sobre su juventud y lo impresionante que era y cómo había sido un cazador más joven de lo que podrían esperar ser. Ella no era ajena a los cuentos sobre aventuras pasadas, cuando su padre y Crow se sentaban y hablaban de ellas. Ella siempre prestó atención embelesada. Pero lo habían hecho sonar emocionante, no es así. Se sentía como si estuviera chupando todo el oxígeno de la habitación, lo que podría haber explicado por qué se sentía mareada. Aún ella se había quedado dormida, durmiendo junto a ella. Y ella difícilmente podía culparlo. Ruby miró a Jan en busca de ayuda, solo para ver a la rubia posando con la cara en una mano, el codo sobre la mesa. La expresión plana en su rostro decía que también había seguido el camino de Ren, reclamada por cruel imaginación y fantasía, encerrada dentro de su propia mente. Y espera, era Bethany, Black que maldita sea, no vuelvas a cometer ese vergonzoso error. De todos modos, estaba leyendo descaradamente una novela al otro lado de Jan. Eso fue muy injusto. Despierta, si se oéis desde cerca, captando la atención desesperada de Ruby. La heredera era la única de ellas que realmente tomaba notas, aunque eso parecía haberse detenido ahora, mientras luchaba por despertar al líder de su equipo. ¿Cómo se puede esperar que mejores si no tomas notas? Eres nuestro líder, necesitas dar ejemplo a los demás. Ruby no tenía idea de por qué estaba explicando eso, ya que el destinatario claramente se había ido por completo. Sus labios se juntaron ruidosamente mientras ella trataba de empujar sus costados, una mano perezosa aleteando hacia abajo para alejar su brazo. Sin embargo, de alguna manera logró permanecer dormido. Honestamente, fue algo impresionante. Su compañero no parecía estar de acuerdo. No si la forma en que estaba hirviendo era una indicación. ¿Cuál es el problema? Ruby suspiró, no es como si un grupo de otros estudiantes no estuvieran dormidos también. Además, el maestro ni siquiera parece darse cuenta. Ella era demasiado enérgica para quedarse dormida así, pero lo haría si pudiera. Despierta, groñó Waze, levantándose, arriba. Ella pateó sus piernas, sin duda con la intención de dar un golpe sólido a su sistema. Tan mala como era, incluso Ruby no creía que la chica tuviera la intención de patear la silla debajo de él. Toda la clase se quedó en silencio cuando escucharon su cráneo estrellarse contra la mesa detrás de él, antes de volver a romper contra el suyo, luego contra el piso. Unos cincuenta pares de ojos se fijaron en ellos. Bueno, sobre todo en Waze y Haune, pero con ella a su lado, se sentía igual de mal. Waze miró hacia ella, con la boca abierta como si preguntara qué acababa de hacer Ruby. La chica encapuchada sacudió la cabeza salvajemente. No, de ninguna manera, ella no se estaba involucrando en eso. ZZZ. Era él, qué tan grande era su aura que ni siquiera sentía eso. Señorita Schnee, suspiró la maestra en voz alta. Tendré que pedirte que no hagas un alboroto en medio de la clase así. No estoy seguro de si te diste cuenta, pero estaba en medio de explicar cómo engañé a la osa para que creyera que era un green. Lo siento, tartanudeó la chica de cabello blanco y ahora cara blanca. No lo hice, quiero decir, no volverá a suceder, profesor. Ella inclinó la cabeza hacia abajo, tratando de parecer lo más disculpada posible. Ruby solo podía sudar gota. ¿Quieres decir que no aplastarás la cabeza de tu pareja contra una mesa? Eso probablemente no debería haber sucedido en primer lugar. Mira que no es mi querida, a pesar de su actitud aburrida, el hombre pareció perdonar rápidamente, agitando su disculpa. Tenía eso a su favor al menos, lo que no compensó totalmente su deficiencia. Digo, ¿tu pareja está dormida? No, señor. Weiss respondió, dándole una patada rápida en el estómago. A él lo dejó, el adolescente derribado refunfunó, rodando hacia su otro lado y comenzando a roncar fuerte una vez más. Weiss parecía humillada, especialmente ahora que también la habían atrapado mintiendo. Ruby solo podía preguntarse quién era esta Asel, para que instintivamente aceptara que lo patearan mientras dormía. Mi chico. El profesor gritó. Contra todo pronóstico, eso parecía ser suficiente, abriendo los ojos de Jaune mientras miraba a su alrededor. Ruby rápidamente se aseguró de empujar su falda hacia abajo, ya que ahora estaba efectivamente acostado a sus pies. ¿Por qué estoy en el suelo? Se arrastró hacia arriba con una mano sobre la mesa, la otra sobre su asiento. Ni siquiera parecía ver nada malo en ello, ni parecía preocupado de haber sido llamado en absoluto. Oh, oye, la clase de Port. De hecho, resopló el hombre en cuestión. Señor Ark, sí creo. Podría preguntar por qué te encuentras durmiéndola siesta en medio de una de las lecciones más importantes que te enseñarán. Ruby se alejó de su tal vez amiga, tratando de mantenerse fuera del centro de atención mientras todos observaban lo que estaba pasando. Algunas personas se reían, algunas incluso tenían sus pergaminos y sin duda lo estaban grabando todo. Weiss parecía estar luchando con sus emociones, mientras que Jan y Black parecían incómodos. Ni siquiera podía imaginar lo humillado que Jaune debe haberse sentido, siendo llamado así en su primer día. Si fuera ella, se habría derretido en un charco en el suelo. Al menos podía disculparse y... ¿Estaba cansado? Cansado, hijo mío. Se burló el hombre. Ruby trató de hacer algunos movimientos con sus manos, sin saber cómo imitar el gesto de pedir perdón, pero de todos modos intentarlo. Ella le debía a él intentarlo, aunque solo fuera porque había recibido una bala en forma de Weiss para ella. ¿Qué estabas haciendo anoche que te llevó a tal agotamiento? Si mal no recuerdo, el día terminó temprano después de la iniciación. Salí a caminar. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. De ninguna manera, iba a tratar de hablar para salir de esto, eso no iba a funcionar. Weiss definitivamente estuvo de acuerdo, tratando de patear sutilmente su pierna. Bueno, ella estaba pateando absolutamente su pierna, pero él no pareció darse cuenta. Salí a este hermoso bosque, antes de darse cuenta de que era el Bosque Esmeralda. Ruby dejó que su cabeza cayera en sus manos, literalmente solo había un bosque por aquí, porque Beacon estaba sentado al lado. Allí me encontré con una gran batalla, cuando veo Volves y Ursa se derramaron sobre un solo hombre. Ya veo, el maestro se llevó una mano a la barbilla, acariciando su bigote. Continuar. Algunos me atacaron en los bordes, y apenas logré detenerlos, pero antes de darme cuenta estaba rodeado, Grimm por todos lados. Tuve que luchar por mi vida y apenas, logré arrastrarme de regreso a mi habitación de una sola pieza. Pero para entonces ya era demasiado tarde, el rubio miró a un lado con dolor, como en, en realidad demasiado tarde, eran las 4 de la mañana. No dormí lo suficiente. La chica de cabello blanco a su lado, estaba haciendo su mejor impresión de un pez, abriendo y cerrando la boca. Ruby no estaba mucho mejor, ya que se había acercado tanto a Pirra, que bien podrían haber ocupado un espacio, todavía deseaba poder poner cierta distancia entre Jaune y la épica represalia que estaba a punto de recibir. Salir solo al bosque, ver una guerra entre Grimm, luchar contra cientos de ellos solos. ¿Quién diablos creería tales tonterías? Capital. El profesor golpeó la mesa con las manos ante Jaune. Me sorprende no haberte visto allí. ¿Qué noche fue, eh? No quería distraerte, mintió el rubio con los dientes, parecía que lo tenías todo bajo control. Tener que cuidarme y luchar contra ellos habría sido una distracción. De hecho, lo habría sido, asintió el gordo. Pero en el futuro, por favor, no se pongan en tal riesgo. Habría sido más que capaz de manejarlos con una sola mano, al mismo tiempo que te protegía. Así que aunque aplaudo su valentía, no dejen que vuelva a suceder. No es posible, esto simplemente no podría estar sucediendo. Seguramente, no iba a creer realmente ese cuento salvaje y fantasioso. Sí señor. Muy bien, entonces, adelante con la lección. Si la maestra no se hubiera dado la vuelta y se hubiera alejado ante ese comentario, podría haber visto a Waze inclinarse hacia un lado, como si estuviera a punto de ser arrastrada por el viento. En cambio, mientras otros estudiantes volvían a controlar su risa, la niña se recostó en su asiento, con los brazos cruzados. Bueno, ciertamente es ingenioso, le susurró Pirra a Ruby, al menos en busca de ser perezoso. No estoy seguro de si eso lo convierte en un gran trabajador o no. Realmente no lo entiendo, admitió Ruby. Estaba bastante segura de que el hombre en cuestión no podía escucharla, ya que estaba ocupado siendo regañado por Waze, la chica estricta le silbaba alguna reprimenda al oído. Pero está bien. Si lo dices, había algo en la voz de Pirra que hizo que Ruby la mirara. Cierto nivel de duda o incredulidad. ¿No te gusta Jaune? No dije eso, se sonrojó Pirra, con los ojos verdes escaneando la parte superior de la cabeza de Ruby para asegurarse de que no había escuchado ese comentario. La chica más alta no parecía cómoda hablando de alguien dentro de su audición, o tal vez simplemente no le gustaba hablar a espaldas de alguien en absoluto. Sin embargo, Ruby tenía que saberlo, ya que podría ser un gran obstáculo en su plan secreto para que los dos equipos sean mejores amigos. Lo conocí una vez antes, aunque brevemente. Parecía reconocerme y no estaba contento con eso. La pelirroja se encogió de hombros, frunciendo el seño ligeramente. No lo sé, tal vez simplemente lo asumí, pero por mucho que haya habido muchas personas a las que les gusto debido a mi posición, ha habido tantas a las que no les gusto activamente. HMMM, Ruby no estaba tan segura de eso. Por mucho que sonara como un insulto, Jaune dio la impresión de que no le importaría lo suficiente como para disgustarle activamente a alguien. Por otra parte, Pirra le había contado todo sobre su fama y lo que eso significaba la noche anterior, durante los intentos de Ruby de conocer mejor a su pareja. No le importaban tanto los torneos, seguro que eran geniales y todo, pero no tan geniales como las armas que se usaron. Las armas de Pirra eran increíbles, pero eso no era porque hubieran ganado, habrían sido una maravilla de la ingeniería si ella hubiera sido la última. Sin embargo, no estoy por encima de conocerlos a todos, se apresuró a asegurarle la niña mayor, así que no dejes que mis preocupaciones se interpongan en el camino de tu intento de unir a nuestros equipos. Ah, ella había visto a través de eso, ¿verdad? El pensamiento trajo un pequeño rubor a sus mejillas. Sin embargo, Pirra probablemente fue súper perceptiva, porque no había forma de que alguien más pudiera ver a través de su increíble plan de amistad. A alguien le importaría probarse a sí mismo y mostrarnos todo lo que hace a un verdadero cazador. El maestro gritó, señalando hacia una jaula oscura sentada en un extremo de su aula. Se sacudió y rebotó ligeramente, el metal resonaba mientras algo dentro luchaba por salir. Presumir frente a una multitud no era exactamente su idea de diversión, ni la de Pirra si el silencio de la niña era una indicación. Ella lo habría pensado en el callejón de Waze, pero la pareja de su amiga ya parecía demasiado avergonzada para llamar la atención. ¿Qué tal si extrañas Valkyrie? Oh, puedo. La compañera de equipo de Ruby vitoreó, con las manos delante de su boca. La chica jengibre estaba actuando más, como si le acabaran de decir que había ganado la lotería de vale que haber sido seleccionada para luchar contra un Grimm. El profesor Porta sintió suavemente, con una amplia sonrisa en su lugar, mientras él también actuaba como si le hubiera impartido una de las pocas alegrías de la vida. Si los cazadores se clasificaban por lo raros que eran, entonces su equipo ya había tenido un buen comienzo. Nora salió por la puerta, se puso su ropa de combate y regresó al aula en cinco minutos. Su arma, una combinación de martillo de guerra y lanza granadas con botes de polvo especializados capaces de lanzar una amplia gama de ataques, Ruby se había desmayado al verlo inicialmente, se extiende en sus manos. Todo su equipo tenía armas increíbles como esa, y aunque las de Ren eran un poco más simples en diseño, seguían siendo bastante geniales, especialmente la forma en que podía esconderlas y deslizarlas fuera de sus mangas. Ruby no había querido saber qué tipo de práctica tomó, o cuántas veces casi se cortó las muñecas intentándolo. Ven Nora. Ruby aplaudió cuando la niña saltó al centro de la habitación. Da lo mejor de ti, llamó Pirra. Lucha bien, dijo Ren simplemente, asintiendo con la cabeza. Desearle suerte era un esfuerzo inútil, ya que los Grimm necesitarían más, que suerte para tener una oportunidad contra la ordenanza que Nora podría traer. Gracias chicos. La chica le devolvió el saludo, equipo Rubine, representa. G, ¿qué podía decir ella? Su equipo fue el mejor. Para Waze, era difícil entender cómo tanto poder y habilidad podían estar contenidos dentro de un marco tan infantil. Su familia siempre había explicado que una base sólida hacía una estructura fuerte, y que eso se aplicaba a las personas tanto como a la construcción. Su hermana fue un buen ejemplo. Disciplinado, decidido, fuerte, Winter logró lo que quiso, no a través del poder o la influencia, sino a través del trabajo duro a la antigua. Nora Valkyrie no era Winter Schnee. Y si lo fuera, entonces Waze ya podría haberse arrancado el pelo. Pero la chica era fuerte, lo suficientemente fuerte como para hacer que tratar con un barbatusque parezca nada más que un juego de niños. ¡Wow, Nora, sí! La chica tonta al otro lado de su pareja gritó, agitando las manos sobre su cabeza, como si estuviera animando a algún equipo deportivo bárbaro. Ella era más ruidosa que el resto de la clase combinada, sin respeto por lo que obviamente era una situación muy grave. Este Grimm podría muy bien matar a su compañero de equipo si no se tomara en serio, por supuesto, la maestra no lo permitiría, pero todavía no era excusa para gritarla y distraerla así. Pero, ¿qué derecho tengo a criticar a su equipo cuando el mío es así? Sin quererlo, sus ojos azul y claro se deslizaron hacia su compañero, cuya cabeza descansaba sobre sus brazos una vez más. Por lo menos estaba despierto ahora, observando la pelea con vago interés. Si tan solo hubiera estado despierto antes. Maldita sea, la gente se había reído de ellos, de ella, por parecer un tonto tratando de despertarlo. ¿Y de qué se trataba esa absurda excusa? Él no había estado entrenando, ella se habría despertado si lo hubiera hecho. Una mentira tan descarada, nada menos que para un profesor. Tuvo suerte de no ser arrastrado por la detención, suspendido o algo peor. Tendría que resolver esto lo antes posible. Claramente no estaba preparado para las responsabilidades de su papel como líder, y parecía darse cuenta de ello. Eso fue bueno. Ahora, si pudiera convencer a los maestros para que también se dieran cuenta, entonces podría ocupar el lugar que le corresponde a la cabeza del equipo. Mientras tanto, sin embargo, era su responsabilidad como alguien más conocedor que él, educarlo en lo que debía y gritar no hacer. No fue su culpa que no estuviera listo para tal posición después de todo. Pero lo era. Waze había pasado la mayor parte de su vida preparándose y preparándose para convertirse en alguien listo para asumir la responsabilidad sobre sus propios hombros. Podía tomar esas decisiones difíciles, podía equilibrar las demandas del puesto con su propio trabajo. Aún Eark simplemente no lo era. Y eso no es culpa suya, ella se apresuró a repetir. No le disgustaba, por mucho que le hubiera espetado esa mañana. Todavía tenía potencial y todavía era un mejor prospecto que ese niño, Ruby. Dioses, si se hubiera quedado con Ruby Rose como su líder. Eso habría sido una farsa. Además, era su primer día como estudiante, algunos contratiempos fueron aceptables aquí y allá. La pelea, si es que se puede llamar así, llegó a un abrupto final. Como un gato que de repente se aburre con su presa, el martillo de la niña jengibre se balanceó hacia abajo. Los flancos y la espalda de un barbatus que estaban fuertemente blindados, pero desde cuando eso había evitado el daño traumático de las armas contundentes. Los huesos o músculos se rompieron, la bestia cayó muerta mientras retiraba el arma brutalmente simple. Muy bien, reconoció el profesor Port, aplaudiendo. Veo que estamos en presencia de una verdadera cazadora aquí. Asegúrese de que todos tengan en cuenta esta lección para sus futuras carreras. Pero si no me equivoco, sonó la campana justo cuando hizo una pausa, es hora de tu receso. Los veré a todos de nuevo mañana. Los asientos se rasparon hacia atrás, las bolsas se colocaron en los escritorios y los materiales se guardaron. Weiss tarareó una respuesta rápida a lo que Jan le había preguntado, dejando que la chica rubia hablara con su miserable pareja. Weiss no estaba por encima de asegurarse de que este equipo funcionara, pero esa chica de cabello negro podría ser para disminuir un poco su mirada. Ni siquiera se conocían, así que no tenía idea de por qué la niña estaba tanto en su caso. Debería haber sido yo quien luchó contra los Grimm, suspiró mientras se abría paso a través de los estudiantes hacia donde el maestro había desaparecido. Ella lo habría hecho también como esa chica, además, habría sido una oportunidad para reforzar la reputación de su equipo, que ya debe haber comenzado a caer después de que Jaune y ella habían sido regañadas. Ah, señorita Chne, saludó el hombre corpulento mientras ella entraba a su oficina. Desorganizado era la única palabra que podía usar para describirlo. El papeleo yacía esparcido por el escritorio, junto con casquillos de bala gastados y tazas de café medio vacías. Uno se derramó sobre la madera, tiñéndola de marrón oscuro. Weiss luchó por mantener su rostro neutral. ¿Cómo puedo ayudarte? Quería disculparme por causar una escena antes. Considera tu disculpa aceptada, se rió el hombre. Pero estoy seguro de que hay más en esta reunión que eso. ¿Por qué no dices lo que piensas? No temas, no muerdo. No, a menos que me lo pidas. Él se echó a reír, con ella haciéndose eco a medias. Dios mío, a pesar de toda su posición y el respeto que merecía, su maestro ciertamente era un poco inapropiado. Ella también había visto el guiño que le había enviado a Yam antes, que la había asustado más de lo que se atrevía a admitir. Yam lo había tomado con calma, como si las miradas coquetas de hombres tres veces su edad fueran comunes. Weiss no estaba seguro de qué hacer con eso. Bueno, ella dudó por un segundo, empujando cuando él la miró, quería preguntar cómo se forman nuestros equipos. Las piezas que seleccionas están emparejadas, al igual que tú con la primera persona con la que haces contacto visual. Pero supongo que eso no es lo que quisiste decir. No lo es. Quería preguntar cómo se seleccionan nuestros líderes. ¿Quieres saber por qué no fuiste seleccionado? Weiss hizo una mueca. Decirlo así lo hizo sonar tan egoísta. ¿Fue realmente tan malo para ella mostrar algo de curiosidad sobre esto? Esto determinó a quién tenía que dejar descansar su vida durante los próximos cuatro años, seguramente se le permitió decir algo. Incluso la COSUDE celebró reuniones para discutir a quién promovían, para asegurarse de que el Consejo de Administración u otros gerentes pudieran llevarse bien con ellos. No solo obligaste a la gente a aceptar a un líder impopular o poco confiable, eso fomentó el resentimiento entre los otros empleados. Hizo que pareciera que no te importaba. Esto no se trataba solo de ella. Suspiró, el asiento de madera crujió ligeramente mientras bajaba su peso en él. Mi niña, no puedo admitir que conozca cada pequeña decisión que pasa por la mente de nuestro director, pero puedes estar segura de que el buen viejo Ospin tenía un buen ojo para cosas como esta. Si dice que el señor Ark es la mejor persona para liderar su equipo, entonces confío en que haya una buena razón para ello. Pero no está listo, argumentó Weiss. No ha tenido entrenamiento en el pasado. Ni siquiera ha estado en una escuela preparatoria por lo que puedo ver. Lo conocí antes de Beacon y no tenía ningún interés en convertirse en un cazador en absoluto. No sabe lo primero sobre liderar un equipo y va a ser contraproducente si se le deja hacerlo. ¿Y crees que estás listo, que serías la mejor persona para este puesto? No soy perfecta, dijo lentamente, y no estoy diciendo que sería la mejor líder. Pero estoy más preparado que él. A diferencia de Jaune, me he entrenado para este tipo de responsabilidad. Eso tenía que darle una ventaja sobre su pareja, al menos. Y creo que es por eso que no has sido seleccionado para el puesto. Perdón. Siéntese, señorita Schnee. Él hizo un gesto hacia un asiento al otro lado del escritorio, uno que ella tomó con cautela. Ella ya tenía la sensación de que esta conversación no iba como ella deseaba. Sentarse aquí y escucharlo enumerar sus defectos solo la haría sentir peor. Por lo que puedo imaginar de tu educación, probablemente se esperaba que sobresalieras en todo lo que hiciste. Pero también veo a una persona que está acostumbrada a obtener lo que quiere, cuando lo quiere. Eso no es cierto. Waze espetó, atrapándose antes de que pudiera gritarle. Quiero decir, no es del todo cierto. Ella fue afortunada, seguro, y su familia era definitivamente rica más allá de lo creíble. Pero eso no significaba que ella simplemente obtuviera lo que quería. Eso fue estúpido. Podía tener ropa, libros y cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, seguro. Pero cuando ya tenías todo eso, empezaste a querer las cosas que eran más inalcanzables. Como una familia adecuada. Sin duda te deslizarías en el papel de líder sin ninguna dificultad, no pareció notar su angustia, pero entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el punto? No entiendo. Es por eso que te estoy explicando esto. El señor Ark no tiene tales habilidades que le permitan un viaje fácil para convertirse en un buen líder, no tiene la capacitación que usted tiene, no tiene los antecedentes familiares o la ventaja. Si desea convertirse en un líder digno de su equipo, entonces tendrá que trabajar duro y crecer en él. Mejorará como persona, crecerá y aprenderá como persona. El hombre grande se recostó, girando su bigote alrededor de un dedo. Podía ver el indicio de una sonrisa orgullosa a través de él. Y eso, querida niña, es por eso que creo que Ospin lo seleccionó para ser el líder de su equipo. Eso simplemente le apetecía. Eso debe haber sido una broma, así que ella no lo comentó. ¿Su pareja se está convirtiendo en líder? Sonaba tan descabellado, tan tonto. Pero, de nuevo, ella solo lo conocía desde hacía un día. No es suficiente para que demuestre su habilidad de una manera u otra. No ganarías nada al ser nombrado líder, ni al quitarle la responsabilidad. Ganaría reputación, quería argumentar. Excepto que, lo necesitaba. Su padre siempre había dicho que un Schnee lideraba, no lo seguían. Pero, de nuevo, su padre también le había dicho que tenía que ir a Atlas, su padre le había dicho que debía dejar de lado su tonta carrera musical, y una serie de otras cosas a las que se había negado a ceder. Sin embargo, ni siquiera creo que quiera ser líder. Waze dijo, como una última pieza de evidencia. Fue una suposición en el mejor de los casos, ella apenas lo conocía. No lo hago. La piel de Waze se convirtió en nieve en un instante. Se levantó del asiento, girando para ver el tema de su conversación parado junto a la puerta, apoyado contra el marco. ¿Había estado escuchando todo el tiempo? ¿Por qué estaba aquí todavía? Ella no está equivocada. No quiero el puesto. ¿Cómo puedo renunciar? No puedes, respondió Port fácilmente, saludando a su pareja para que se sentara a su lado. Se movió para estar a su lado, pero no tomó el asiento ofrecido. Ella no se atrevió a mirarlo a los ojos. Este día no podría ser peor, primero había sido humillada en clase, y ahora su propia pareja la escuchó hablar con un maestro sobre cómo podría tomar su posición de líder. Y lo que es peor, como ella no tenía ninguna fe en él en absoluto. Si Winter pudiera ver esto, probablemente estaría más decepcionada que si yo no fuera líder en primer lugar. No quiero crecer o convertirme en un líder. Waze sería un mejor candidato de todos modos. Simplemente arrastraría al equipo hacia abajo, mientras que ella al menos sabe lo que está haciendo. Espera, ¿él estaba apoyando lo que ella estaba diciendo? Eso fue, francamente loco. Se estaba insultando a sí mismo frente a ella, de acuerdo con los comentarios despectivos que ella había dicho sobre él. Eso debería haberla hecho sentir complácida, o al menos menos avergonzada de haber sido atrapada. Curiosamente, no fue así. Señor Ark, no deseaba envejecer, ni quería convertirme en una cintura de 46 pulgadas. No siempre tenemos control o elección sobre lo que debemos hacer. No podría saber, comió menos. Mi fina circunferencia no es lo que estamos discutiendo aquí, tosió el hombre, sin mirar al rubio. Ospinte ha seleccionado para liderar el orgulloso equipo Hatsberry, aparentemente extrañaba como ambos se retorcían ante eso, y así continuarás liderándolos. Este asunto ya no está en discusión. El rubio suspiró, poniendo los ojos en blanco y caminando hacia la puerta. Waze le observó todo, hasta el punto en que hizo una pausa, ¿no vienes? Sí, espetó Waze rápidamente, asintiendo con la cabeza al maestro antes de apresurarse tras él. Caminó a su lado, los dos tomaron la ruta que ella había memorizado el día anterior, una ruta que conduciría sus clases de combate. Por lo que podía ver de sus horarios, las clases de combate siempre se llevaban a cabo antes de la hora del almuerzo, para darles la oportunidad de recargar energías y ducharse. Eso fue bueno. No quería tener que imaginarse caminando con ropa sudorosa. No cuando su color preferido era el blanco, la humedad hacía cosas embarazosas para los blancos después de todo. Y aquí estaba, todavía tratando de distraerse de la confusión que estaba sintiendo. Estaba arrepentida. Ella no creía que fuera, nada de lo que ella había dicho estaba mal, él mismo estaba de acuerdo con eso. Eso hizo que fuera incorrecto de su parte decirlo en voz alta, de nuevo no estaba segura. Ella no se lo había dicho, ni lo había insultado en la cara, solo había estado expresando sus preocupaciones a una figura de autoridad. Había algo intrínsecamente malo en eso. Al final, lo único de lo que se arrepintió fue de que él había estado cerca para escucharlo, y que podría haber herido sus sentimientos como resultado. ¿Por qué me esperaste? Preguntó por fin, conformándose con un enfoque diferente. Sin embargo, no pudo evitar estremecerse ante lo acusador que había salido eso. Yang dijo que debería esperar a mi compañero, suspiró. No se mencionó que lo hiciera porque quería, o porque sintió que sería un buen gesto. Sonaba más exasperado que cualquier otra cosa. Pensé que no valía la pena el esfuerzo de ignorarla. Fue menos una sugerencia y más una orden. Eres nuestro líder de equipo, se estremeció al darse cuenta de que había vuelto a traer el tema al asunto. No tienes que seguir sus órdenes. Y no tienes que seguir la mía, se encogió de hombros. Si camino a la siguiente clase solo o contigo no hace ninguna diferencia. Excepto que una forma lleva a Yang a ser feliz, la otra la lleva a molestarme. Parecía una elección fácil. ¿Qué tan perezoso era este tipo? No podría al menos haber mentido y dicho algo sobre querer asegurarse de que ella estaba bien, o no querer dejarla atrás. Waze estaba acostumbrada a que los chicos, trataran de entrar en su buena voluntad, y también estaba acostumbrada a que a la gente no le gustara el apellido. Pero esta fue quizás la primera vez que se enfrentó a tal, apatía flagrante. Por cierto, no estabas equivocada, sus palabras cortaron sus pensamientos una vez más. No voy a ser un buen líder. Los maestros dijeron que no cambiarían nada, pero no hay razón para que no podamos hacerlo nosotros mismos. Puedes ser el líder del equipo. Ella lo miró por el rabillo del ojo, tratando de entender sus motivos. Así como así. Así como así, asintió. Puedes organizar las cosas, te pasaré cualquier cosa relacionada con el líder. Oficialmente sería yo, pero el resto del equipo, sin mencionar a todos menos a los maestros, sabría la verdad. Si me preguntan, solo diré que te estoy delegando el trabajo. Eventualmente, probablemente cederán y te convertirán oficialmente en líder. Waze Tarareo. Sonaba como un buen plan. Claro que no sería oficial, pero tenía razón al decir que sería lo suficientemente obvio para la mayoría. Su hermana también lo aprobaría, el poder detrás del trono por así decirlo. A pesar de que técnicamente no era la líder, sería suficiente para demostrar que no era una seguidora. No, dijo por fin, deteniéndose en medio del pasillo. Se sentía como un peso levantándose de sus hombros mientras dejaba escapar una gran ráfaga de aire. ¿Qué? Buu. No fui elegido para ser el líder y así no lo seré, insistió Waze. Aunque puede haber parecido extraño al principio, tal vez el director tiene su razón, y tal vez por tenía razón. No me corresponde a mí decidir quién lidera y quién no. Pero no tengo las habilidades, tú mismo lo dijiste. Sonaba tan desesperado por persuadirla, pero ella negó con la cabeza. Era su culpa que él estuviera pensando de esta manera, sin duda ella había puesto los pensamientos en su cabeza y ahora dudaba de sí mismo aún más. Tenía que recordar. Fue ella quien lo influyó para que tomara este camino, no podía abandonarlo ahora. Tú no tienes las habilidades, estuvo de acuerdo, pero yo sí. Como su socio, asumiré la tarea de educarlo en lo que se necesita para ser un verdadero líder. No, está bien, puedes tener el puesto. Quiero que tengas el puesto. Te convertiré en el mejor líder que puedas ser. Sería un trabajo duro, pero ella podría hacerlo, o no era una Schnee. La directora había visto algo en su compañero, algo que ni siquiera ella podía ver, pero tendría fe en el ojo experimentado del famoso cazador. Y cuando estuviera en la cima de todos ellos, todos sabrían que Waze Schnee creó eso. Como tu compañero, estaré detrás de ti en cada etapa, empujándote. Eso realmente no es necesario. Te haré el mejor hombre para el trabajo, incluso si te mata, terminó, mirando a lo lejos. El viaje sería arduo, pero llegarían allí. Hasberry se convertiría en el mejor equipo de Beacon. Puedes agradecerme más tarde. Ahora vamos, tenemos una lección a la que llegar. Ni siquiera lo notó mientras se alejaba. Si ella hubiera mirado hacia atrás, entonces habría sido justo a tiempo para verlo gritar en silencio al techo. Los dos se encontraron con el resto del equipo no cinco minutos después, deslizándose en las arenas de combate con algo de tiempo libre. Eso fue rápidamente consumido en los vestuarios poniéndose su ropa de combate, pero lograron regresar y se sentaron con Yang y Black antes de que llegara el maestro. Una vez más, sin embargo, el equipo de Ruby parecía estar siguiéndolos. No estaba segura de lo que pensaba sobre eso, por un lado, era una niña irritante que parecía decidida a distraer y arrastrar a su pareja. Por otro lado, iba a ser una presencia constante ya que tenían a la hermana mayor en su equipo, y en el lado positivo, a Pirra. ¿Sigue siendo ese tu equipo de combate? Yang lanzó la pregunta hacia su líder, atrayendo los ojos a su camisa, de vestir blanca y pantalones negros. Al menos se había ido sin la guitarra esta vez, dejándola en su habitación. ¿Qué quieres decir todavía? Suspiró, no es como si hubiera tenido tiempo de ir de compras entre ayer y ahora. No tengo armadura, ya que no estaba exactamente preparado para entrar en Viacón. Eso hizo que la niña mirara hacia otro lado, con los hombros caídos. Sin embargo, ella planteó un buen punto. Su vestimenta, aunque elegante e inteligente, no era exactamente adecuada para el combate. Ella tendría que llevarlo de compras cuando tuvieran la oportunidad y asegurarse de que usara algo adecuado. Quizás Blanco, para ir con un tema de pareja. Al menos sabes cómo usar eso. Fueron quizás las primeras palabras que Black había apuntado en su dirección, su cabeza asintiendo hacia su espada. Una hoja con una sola mano como la suya, excepto que la suya estaba hecha para cortar más que perforar, normalmente, algo así se habría emparejado con un escudo, pero no parecía tener nada encima. ¿Te gustaría una demostración de primera mano? La mayoría de las mujeres parecen bastante satisfechas con la forma en que empuña mi espada. La niña puso los ojos en blanco, los labios se retorcieron en una mueca avergonzada mientras miraba hacia otro lado. No te preocupes Amanda, sé lo suficiente. No es Amanda, es Blackie. Toma nota. También necesitará lecciones de combate, Waze podría hacer arreglos para que recibiera algunos libros con bastante facilidad, y las sesiones de combate del equipo le brindarían la oportunidad de poner a prueba su arduo trabajo. Oh, la niña a su lado prácticamente rebotó en su asiento, con las manos en sus mejillas, no puedo esperar, finalmente podemos mostrar nuestras armas y lo que podemos hacer. Waze puso los ojos en blanco, gritando en voz alta pero sin molestarse en decir nada. Jan le dio una mirada sucia por eso, pero ella lo ignoró. La niña podría aprender a mostrar algo de clase, la gente iba a juzgar a su equipo por cómo actuaba. Lo que significaba que sus compañeras de equipo, desde Pirranicos hasta Nora Valkyrie, serían juzgadas por Ruby Rose. Ella se compadeció de ellos. Estudiantes. Era una sola palabra, pronunciada por la mujer rubia que parecía dominar el pasillo. Waze se quedó en silencio de inmediato y no se sorprendió en absoluto cuando todos los demás también lo hicieron. Era casi como Winter en cierto modo, la extraña habilidad de la mujer para comandar la presencia dentro de una habitación. Ella sería así un día también, gente haciendo una pausa para escuchar cada vez que hablaba. Hoy celebraremos combates introductorios como una introducción a las reglas y la estructura de VACOM, pero también como una oportunidad para algunas demostraciones. Como tal, solo los líderes de cada equipo competirán. También te haré saber que estaré observando los combates con mucho cuidado. Esto no es un juego y tratar mis lecciones como tales resultará en un castigo rápido. ¿Me entienden? Sí, señorita Godwitch, repitieron todos los estudiantes. Bien. ¿Los líderes del equipo Rubine y el equipo terracota subirán a la plataforma? Waze no reconoció al chico que se acercó para enfrentarse a Ruby, aunque parecía tener casi un metro de altura sobre ella. Obviamente él también sería dos años mayor que ella, y sin duda mucho más experimentado. La forma en que empuñaba su brazo de palo lo sugería así, la hoja malvada en la parte superior brillaba. Todos los combates serán hasta que el aura de un participante entre en rojo, momento en el que llamaré al partido. No se tolerará el no prestar atención a mis instrucciones, ni tampoco los ataques que tengan la intención deliberada de causar daños graves. Tenga la seguridad, sus gafas parecían parpadear ominosamente, estaré mirando y puedo intervenir en cualquier momento. Sí, señora, tragaron saliva a los dos luchadores en el escenario. Waze no imaginó a la chica capaz de algo así. Tan baja como la opinión que tenía de la quinceañera, no parecía haber un hueso malicioso en su cuerpo. Probablemente fue solo una advertencia para los idiotas de cabeza caliente. Cuando comenzó la pelea, encontró que sus ojos se deslizaban hacia su pareja una vez más. Él era su líder, Ergo tendría que luchar. Eso podría ser malo, muy malo. No había forma de que estuviera a la altura de algunas de las personas aquí, no cuando habían tenido años entrenando para este tipo de cosas. Iba a ser demolido. ¡Argh! La pelea ha terminado. La cabeza de Waze se movió tan rápido que temió haberla dislocado. El hombre alto ya estaba en el suelo masajeando su muñeca. Peor aún, la chica de quince años que estaba encima de él parecía preocupada de que pudiera haberlo lastimado. ¡Qué diablos! Como puede ver, el señor Brown no puede continuar la lucha. Eso convierte a Miss Rose en la ganadora de esta ronda. Señor Brown, le aconsejo que trabaje en su defensa, especialmente contra oponentes con una ventaja de velocidad significativa. Señorita Rose, para usted sugeriría buscar métodos de ataque menos obvios. Si hubiera sido capaz de reaccionar a tiempo, su asalto frontal podría haber terminado en desastre. Rubia sintió, al igual que el otro hombre mientras cojeaba fuera del escenario, con la cabeza baja. Ella podía entender por qué, perder ante alguien dos años más joven que tú, y de una manera tan dominante. Eso tenía que ser aplastante, su equipo sería un asmerreír absoluto. ¿Vendrán a la plataforma los líderes del equipo Hatsberry? Se crisparon tres chicas y un hombre, y el equipo Cardenal. Buena suerte, Jaune. Rubi bajó del escenario, dándole un rápido abrazo que deliberadamente no devolvió. Jan le dio una palmada en la parte posterior de la pierna, mientras Black asintió. Incluso el resto del equipo Rubine ofreció sus propias palabras de aliento, mientras se alejaba hacia su perdición. Contra el joven grande y blindado que subía al escenario, estaba bastante segura de que Jaune no tenía ninguna posibilidad. Pero, ¿sería eso necesariamente algo malo? Claro, su derrota haría que pareciera que su equipo era inferior a ese, un poco vergonzoso ya que parecía consistir en deportistas extrañamente vestidos. Sin embargo, podrían recuperarse de eso. La próxima vez que se enfrentaron, ella pudo mostrar su propia fuerza, contrarrestando su debilidad. Además, no podría ser más horrible que perder contra alguien más joven que tú en diez segundos. Habría un ganador y un perdedor en cada una de estas peleas. Que perdiera no dañaría su reputación, simplemente tampoco lo reforzaría. Lucha bien, llamó Waze, haciéndose eco de las palabras que Lierren había dicho antes. Parecían apropiados, un reconocimiento de que, si bien ella no exigió que él saliera victorioso, estaría satisfecha si él luchaba lo mejor que podía. No era perfecto, y ella tampoco. Ella tampoco le exigiría eso. Solo que lo dio todo. Eso sería suficiente para proteger su reputación. Comienza. La señorita Godwitch llamó, con la mano cayendo. Pierdo, aún él lo siguió instantáneamente, cruzando las piernas y sentándose. Waze tuvo que reprimir instantáneamente el impulso de arrojarle el banco en el que estaba sentada, junto con Yang y Black todavía en él. ¿Qué estaba haciendo en Remnant? Ni siquiera la directora adjunta sabía cómo reaccionar, todavía estaba de pie con una mano baja, con la cara en blanco mientras lo miraba. ¿Qué pasa? Llamó su oponente, asustado. Probablemente, aún le respondió, un dedo se acercó para rascarse la mejilla. De todos modos, me rindo. ¿Puedo bajar ahora? Pa, Cardin Winchester sonrió y abrió los brazos, como si preguntara a la audiencia qué se suponía que debía hacer. Te llamaría pensamiento, pero tal vez eres más inteligente de lo que pareces. Aún así, mejor un idiota derrotado que un cobarde. Uh, su compañero le tocó la oreja, inspeccionando su dedo con atención crítica. Tal vez sea así, tal vez sea así, la cabeza de Waze cayó en sus manos, un gruñido se deslizó de sus labios cuando escuchó risas apareciendo alrededor del escenario. Prácticamente podía sentir a la gente mirándolos, riéndose de ellos, su equipo. ¿Qué diablos Waze, qué está haciendo? Jan susurró. A Waze le hubiera gustado responder, le hubiera gustado tener una respuesta. Pero actualmente estaba luchando contra un sonido estático maravillosamente agonizante en su cabeza. Tal vez no cree que pueda ganar, ofreció Black. Quiero decir, ¿tiene algún entrenamiento? Mierda. Sé que puede que ir, Jan hizo una pausa, mordiendo sus palabras con una maldición antes de cruzar los brazos y negarse a decir nada más. Esto apesta. Un resumen preciso, Waze finalmente logró levantar la cara de sus manos, encerrándose en un seño fruncido neutral, impenetrable a los murmullos susurrados de quienes los rodeaban. W. Bueno, tosió la maestra, recuperándose más que un poco tarde, en ese caso, bueno, supongo que es una pérdida. El vencedor es Cardin Winch. Quiero pelear, el adolescente blindado golpeó un puño contra su coraza. Si este cobarde no se pelea conmigo, al menos déjame enfrentarme a alguien de su equipo. Es decir, si está dispuesto a esconderse detrás de un grupo de chicas. Los dientes de Waze comenzaron a rechinar juntos, dispuesto y capaz. Aún le llamó, con una mano levantada en el aire. Elijo a Jan. Supongo que eso es aceptable, la señorita Godwitch se masajeó la frente con una mano. Pero tenga en cuenta que la próxima vez no permitiré este señor Ark. Te enfrentarás al señor Winchester en nuestra próxima lección, así que espero que te prepares para ello. Teniendo en cuenta que tenían clase de combate casi todos los días de la semana, que no le dejaba mucho tiempo para aprender algunos movimientos, ella tendría que golpearlos en él. Probablemente a través de la punta de Mirotenaster. Jan, gruñó Waze. Aplastarlo. Esa es una idea que puedo respaldar, sonrió la rubia, poniéndose de pie y caminando hacia el escenario. Algunas personas se rieron y empujaron a su líder mientras bajaba los escalones, pero apenas parecía prestar atención. En cambio, solo bostezó, las críticas lo inundaron. Lucha bien, se encogió de hombros mientras pasaba junto a Jan, haciendo que la frente de Waze se contrajera mientras usaba sus propias palabras para animar a su reemplazo. La chica rubia pareció dudar también, los hombros se pusieron rígidos por un momento antes de sacudir su melena salvaje y continuar. Waze no consideró que valiera una sola palabra mientras se desplomaba a su lado. No estaba segura de confiar en sí misma con una sola palabra, ella podría arrancarlo del aire y usarlo para garrotearlo. Incluso Ruby no parecía saber lo que se suponía que debía decir, la chica mirando entre Jaune y Waze, antes de darse por vencida y en su lugar ver a su hermana pelear. ¿Realmente vas a enfrentarme? Sonrió el hombre más alto. Si vas a rendirte, entonces podrías ahorrarnos el tiempo y hacerlo ahora. Tal vez pueda abrirme camino a través de todo tu equipo antes de tener la oportunidad de pelear. mar. Solo en tus sueños más salvajes tendrías la oportunidad de tocarme, resopló la rubia, malinterpretando deliberadamente las palabras. La señorita Godwitch no parecía particularmente impresionada con sus bromas previas al partido, sino que dejó caer la mano y gritó para que comenzaran. La sonrisa de Waze se hizo más amplia mientras observaba el descenso de la sala hacia un completo silencio. Ella disfrutó especialmente cuando el imbécil ruidoso y descarado luchó por respirar, empujándose hacia arriba con una mano agarrada sobre su armadura. Hubo una pequeña abolladura donde el puño de Jan había golpeado. Tengo una nueva rubia favorita. Waze pensó para sí misma. Para ser justos, no era una lista muy extensa, y la competencia era muy baja. ¿Qué pasa? Arrulló Jan, te quité el aliento. Me han dicho que tengo ese efecto en los hombres. Golpe de suerte, gruñó Cardin, dando un paso adelante y sacando su masa por encima de su cabeza. Con un rugido telegrafiado cargó, derribándolo sobre la chica que esperaba ansiosamente. Waze habría estado preocupado, si no fuera por la sonrisa completamente confiada en el rostro de Jan. Un golpe en la muñeca, el otro en el brazo, un tercero en el estómago para inclinarlo, y el cuarto un devastador uppercut que lo levantó tres pies del suelo. Jan ni siquiera había movido los pies, todavía estaba parada en el mismo lugar con un puño en alto. Hombre, debo estar teniendo todo tipo de suerte hoy, le devolvió sus palabras. Tal vez debería comprar un boleto de lotería o algo así. Aquellos que se habían atrevido a reírse de ellos ahora estaban en silencio, especialmente el equipo de Winchester, que era muy consciente de hacia dónde iba este partido. Parecía que las burlas también habían llegado a Jan, tan cuidadosamente como ella las escondió. No se trataba de venganzas mezquinas o insultos, se trataba de hacer una declaración a todos los que miraban. Una declaración de que el equipo Jasperry no debía meterse con, que no eran escogerías fáciles o débiles. En una escuela que prosperaba en la confrontación violenta, tal reputación era importante. Winchester claramente también lo sabía. Tenía la altura y la postura de alguien acostumbrado a imponer respeto. Probablemente era el mejor en su escuela anterior, lleno de confianza y valentía. Había muchas escuelas preparatorias en todos los reinos, de diferentes tamaños. Pero había muchas menos escuelas como Beacon, solo uno en cada reino. Todos habían sido los peces más grandes en sus respectivos estanques. Pero ahora habían sido trasladados a uno mucho más grande. Y había algunas criaturas muy peligrosas en estas aguas. Ah, raro. Jan puntuaba cada golpe con un gruñido o grito, empujándolo hacia atrás mientras ella pasaba la ofensiva. Sus intentos de golpearla en la espalda no encontraron nada más que aire, la rubia agachándose y tejiendo debajo del arma, usando su alcance más corto para entrar en su guardia. Incluso si se conectara, sería con el mango de su masa, y no con la cabeza. Pero ella ni siquiera le permitió eso. ¿Ves? Waze preguntó, volviéndose hacia su compañero, así es como te gustas, estás mirando. No podía creer esto. Aquí estaba Jan, luchando sus batallas por él, y estaba ocupado escribiendo algún tipo de mensaje en su pergamino. Ella se lo arrebató, guardándolo junto con el suyo mientras fijaba una mirada funesta en él. Tienes que estar viendo esto, necesitas aprender a luchar así. Soy más un amante que un luchador. Trató de sonreír, pero murió una muerte fea cuando su mirada no disminuyó ni un centímetro. Entonces elegiste la carrera equivocada. Elegido es una palabra fuerte, murmuró, pero ella lo ignoró. Con un fuerte suspiro se volvió para ver la pelea, apoyando la barbilla en una mano en completo aburrimiento mientras Jan golpeaba al arrogante líder alrededor del ring. Una cosa por la que ella tenía que darle crédito, definitivamente tenía mucha resistencia para durar tanto tiempo. Ella habría estado inconsciente hace mucho tiempo. No importa. Eres el líder de nuestro equipo y eso significa que tendrás que ser más fuerte. Todos contribuiremos para asegurarnos de que esté a la altura del tabaco. No te preocupes. Eso es exactamente lo que me preocupa. Las clases de combate habían sido una experiencia reveladora. Al menos para Black y Belladonna. Planteó más preguntas de las que respondió cuando se trataba de su nueva compañera de equipo, quien también resultó ser la mayor amenaza para su existencia continua en Beacon. No había estado dispuesto a pelear, no había sentido que podía ganar contra el otro adolescente. ¿Significaba eso que su evaluación inicial de él durante todo el camino de regreso en el tren había sido correcta? Que era solo un civil atrapado en algo sobre su cabeza. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué o cómo habría entrado en Beacon en primer lugar? Más preguntas que respuestas, era la historia de su vida en este momento. La más grande era, por supuesto, la recordaba y, de ser así, ¿qué pretendía con ese conocimiento? Su último encuentro realmente no la había convencido de ninguna manera. Se había presentado como un idiota, un coqueteo y un pervertido. Eso, combinado con la forma en que se había comportado antes de la iniciación, la había convencido de evitar ser emparejada con él a toda costa. Las cosas habrían sido mucho más fáciles si se hubieran ido por caminos separados. Si él había logrado ser colocado en algún otro equipo, ella no tenía que interactuar. En cambio, ahora estaba atrapada en una situación de tratar de mantenerse por debajo del radar de una persona con la que iba a compartir una habitación durante los próximos cuatro años. Eso era imposible. Simplemente no se podía hacer. Si no la reconocía por la cara, la ropa y el nombre, y realmente, ¿quién no podría recordar a alguien de todo eso? Pero si no lo hiciera, entonces él podría muy bien cuando tuvieran que luchar juntos y vio su arma y estilo de lucha. Era demasiado riesgo para dejarlo al azar. Estaba acostumbrada a huir. Pero tal vez era hora de que abordara el problema de frente. Haune, se acercó para pararse detrás de él, mientras él estaba sentado en el borde de su cama escribiendo algo en su pergamino. Había elegido bien su tiempo, con Yang en la ducha y Weiss habiendo ido a limpiar las cámaras de polvo de su arma. Black podía imaginar a este último pasando tiempo sobre eso, asegurándose meticulosamente de que cada aspecto fuera perfecto. Por otro lado, la experiencia de la mañana ya había demostrado que nada menos que una invasión iba a sacar a Yang de la ducha en los próximos treinta minutos. Necesitamos hablar. Oye, saludó nerviosamente, escondiendo su pergamino y volviéndose para mirarla, tú. La pregunta era, ¿cómo abordó esto? ¿Recuerdas lo que te dije cuando llegamos por primera vez a Beacon? Su rostro se arrugó, los ojos azules se cruzaron mientras su frente parecía retorcerse de agonía. Black sintió que sus propias cejas se elevaban, ya que parecía luchar activamente. ¿Y es? Dijo por fin. Asintiendo con la cabeza y arrastrando la palabra durante unos buenos tres segundos. No lo recuerdas, suspiró Black, ¿verdad? Nunca podría olvidarte. Él guiñó un ojo. Para eso tendrías que estar fuera de mi mente ni siquiera por un segundo. Técnicamente necesitas cuatro miembros para un equipo, suspiró, así que no, no puedes matarlo. La palabra, Black suspiró, masajeando su frente, ¿el tren significa algo para ti? Ella observó su expresión cuidadosamente, esperando ese destello de reconocimiento, el ensanchamiento de sus ojos. Sí, se estremeció, haciendo que sus músculos se tensaran. Es algo aterrador que Waze está tratando de imponerme. Bueno, eso o un vehículo que circula por pistas. ¿Es esto un cuestionario? ¿Se estaba haciendo el tonto, o era solo este tonto? De cualquier manera, ella necesitaría subir la apuesta. Era hora de ser un poco más directo. Nos conocimos antes de Beacon. La miró inquisitivamente, esperando más. He conocido a mucha gente antes de Beacon, dijo cuidadosamente, considerando que Beacon solo constituye dos días de 17 años en este momento. Nos conocimos hace poco más de una semana. Tendrás que reducir eso. Cuando estabas con una mujer. Realmente tendrás que reducir eso. Las mejillas de Black se oscurecieron mientras gruñía. Te vi desnuda. Aún etosió, tú, sala de emergencias, todavía tengo que reducir eso. Te atrapé teniendo relaciones sexuales con una mujer al azar en un tren. Finalmente estalló, silbando las palabras tan fuerte como pudo sin que Jan lo escuchara. Y si me dices que necesitas que reduzca eso, te echaré por esa ventana. No, está bien, tosió en una mano, la cara de repente se puso seria. Lo recuerdo ahora. El aliento de Black se detuvo, los dedos se curvaron en puños mientras se preparaba para lo peor. Cualquier cosa que dijera, hiciera lo que hiciera, ella podía manejarlo. Si es necesario, podrían hacer un trato, ella podría obligarlo a silenciar, algo. Debe haber sido incómodo para ti. Lo siento. Ah, confía en que se concentre en algo así. Está bien, supongo. Fue inexcusable, sacudió la cabeza, antes de mirar hacia ella. Debería haberte ofrecido la oportunidad de unirte. Lo siento. Eso no era lo que quería decir. Casi aulló. Maldita sea por hacer el ridículo, sus mejillas eran de color rojo cereza y no quería nada más que empujarlo sobre la cama y asfixiarlo. Con una almohada, quiso decir. Ark, ahora estaba infectando su cerebro con su estupidez. Olvídalo. No se estaba haciendo el tonto, simplemente era tonto. Estúpidamente, ridículamente, absolutamente idiota. Solo, suspiró, sepa que te estaré mirando. Parece que te has divertido más que suficiente mirándome. Él movió las cejas de una manera que la hizo querer cortárselas. Pero tengo una pregunta. Continúa. ¿Quién eres, de todos modos? Su marco se encorvó contra una pared del pasillo, acunando su pergaminó en una mano. Black había estado muy feliz de aceptar su excusa de necesitar un poco de aire fresco, la chica todavía escupiendo sobre él había olvidado su nombre una vez más. Sin embargo, una visión tan divertida no hizo nada por la dificultad que estaba sintiendo. Fue difícil ver a su equipo una vez más. Más aún que ya no eran su equipo, o que parecían tan felices con Ruby como su líder. No eran sus amigos, al menos no todavía, y tal vez sería lo mejor si nunca se convirtieran en sus amigos. De esa manera no se sentirían traicionados cuando él los dejara atrás. Incluso diciendo que se había vuelto más difícil, y solo llevaba dos días. Siempre había sabido que ese sería el caso. Era la razón por la que había evitado acercarse a Ruby o Jan cuando los habían visto en Ansel, a pesar de que no habría llevado a Viacón. Fue porque incluso viéndolos, interactuando con ellos durante unos pocos segundos, fue suficiente para comenzar a hacer que los amara de nuevo. Y si eso sucedía, a Dios fue su plan para resolver todo. No se puede permitir que eso suceda, los dientes mordieron su labio inferior. No se trata solo de tener unas vacaciones, este es un plan que realmente los ayudará más adelante. Esto es para salvar a todos. Incluso si tuviera que agacharse y poner todo su esfuerzo ahora, no sería suficiente. Lo sabía porque lo había hecho. Decenas, cientos de veces antes. Sabía exactamente cuánto tiempo era demasiado poco, exactamente lo que podía lograr con el entrenamiento más duro. Él conocía sus límites más que nadie en Remnant. Ya estoy bloqueado en este camino, suspiró. Si flaqueaba, si permitiera que su sacrificio fuera en vano, entonces significaría que en la próxima vida, todos morirían de nuevo. Y otra vez, y una y otra vez. Como lo habían sido durante cientos y cientos de años. Sus dedos bailaban desesperadamente sobre el pergamino, temblando ligeramente mientras lo miraba marcar. La pantalla parpadeó una vez, un aliento audible de alivio resonó en él cuando apareció el hermoso rostro de zafiro. Parecía cansada. Su cabello rubio áspero y corto se despeinó. Echaba de menos la trenza que ella había cuidado tan minuciosamente, pero podía admirar su perseverancia. ¿Jaune? Murmuró, limpiándose los ojos con un brazo mientras luchaba contra un bostezo. Lo siento, estaba llegando temprano por la noche. Asap, sus músculos ya habían comenzado a relajarse. Su semblante se volvió más encorvado, menos rígido contra la pared. Se sentía seguro, protegido, amado. Lamento despertarte. Solo quería una cara amigable con la que hablar. Está bien. Otro bostezo. Me alegra saber de ti. ¿Hay cosas en Beacon? ¿Ya te han dado un equipo? Tengo un equipo, somos yo y tres chicas. Oh querido. Todos son bastante, inusual, supongo. No puedo decir que nos estemos llevando tan bien. Tengo muchas ganas de volver a casa honestamente. Oh Jaune, se rió, ha sido que, un día, dales algo de tiempo, estoy segura de que son chicas encantadoras. Lo son. Son los mejores del mundo. Es posible que descubras que puedes convertirte en el mejor amigo de ellos. Eso es lo que temo. ¿Cómo va tu plan para ser expulsado? Espero que no hayas hecho nada demasiado ridículo. Apreció el cambio a un tema más seguro. Incluso con lo diferente que era, parecía que su hermana mayor podía leerlo como un libro. Todavía está en las primeras etapas. Sería más rápido si entrará en la oficina del director y tomara un basurero en su escritorio o algo así, pero entonces podrían considerar oportuno terminar el contrato que me mantiene fuera de una celda. La tovillera metálica todavía picaba contra su piel, afortunadamente oculta por sus pantalones. Tengo que hacer que quieran expulsarme, o sientan que es la elección correcta. Si presiono demasiado. Entonces se hace obvio que estás tratando de ser expulsado, terminó Zafiro para él. El contrato que había firmado lo había dicho, estipulando que estaba dispuesto a esforzarse en reformarse a sí mismo como cazador. No sería su culpa si no pudiera lograr ese noble objetivo, o si por su propia seguridad decidieron sacarlo del programa. Pero él estaba esencialmente aquí como parte de su sentencia. Tratar de rescatar eso solo lo iba a meter en peores problemas. Vacon todavía era preferible a la prisión, porque mientras estuviera aquí podría seguir trabajando para que lo expulsaran. Lo que él suponía que estaba bien, realmente. Por mucho que haya sido divertido ver la cara del hombre, ni siquiera Jaune se sintió cómoda con la idea de entrar literalmente en la habitación de una persona para cagar sus muebles. Nadie lo admitirá, pero todos aquí realmente te extrañan. Los ojos de Jaune se suavizaron cuando Zafiro compartió una sonrisa secreta. No les digas que te lo dije, pero a Sel y Jade han estado haciendo planes sobre cómo puedes salir de problemas. Amber ha estado durmiendo en tu cama durante las últimas dos noches. E incluso atrapé a Coral escribiendo algo sobre ti en su diario. Er, uno de ellos era menos reconfortante que los otros. Zab se encogió de hombros, sí, lo siento. Sin embargo, es una señal de cuánto le importa. Quizás, quiero decir que podría haberlo leído, pero ¿por qué querría pasar por el trauma? Mamá y papá están bien. Mamá es, Zafiro vaciló, sus mejillas se oscurecieron un poco. Digamos que algunas de las mujeres locales te han echado de menos. Y esa madre ha estado menos que satisfecha con sus preguntas sobre su salud. Ah, bueno, eso fue ligeramente humillante. No era algo en lo que realmente hubiera pensado, y ahora su madre no solo iba a averiguar con cuántas mujeres había estado en Ancel, sino exactamente con quién. Uno o dos también le han preguntado a papá si la manzana cayó lejos del árbol y si corre en la familia, lo que no ha mejorado el estado de ánimo de mamá. Le hicieron una proposición a mi papá. Oh sí, y la peor parte fue cuando algunos de ellos comenzaron a hablar sobre las cosas que les hiciste. Jaune, yo, sabes que no juzgaré, pero algunas de esas cosas, la cabeza de Jaune cayó en sus manos, sonando un gemido agudo. Digamos que Coral tomó notas. Así de desordenadas estaban algunas de esas cosas. Mátame ahora, así que su madre no solo estaba recibiendo el quién y el cuánto, sino también los detalles exactos de lo que habían estado haciendo. Demandarlo, había pasado por cientos de vidas. Incluso el sexo podría volverse aburrido después de un tiempo, los pervertidos eran más emocionantes. Estoy renunciando a las mujeres para siempre. Como si creyera eso, resopló Zafiro. No me sorprendería si ya te hubieras acostado con algunas chicas en Beacon. Escuché que las cazadoras son siempre las mujeres más hermosas. Eso bien podría haber sido cierto, aunque pocos se dieron cuenta de por qué. Dos palabras simples, aura y estilo de vida. Los cazadores estaban en forma, bien entrenados y ágiles, pero también tenían aura para protegerlos de lesiones y curar heridas. Era un hecho menos conocido que el aura, también impulsaba toda la regeneración natural, lo que significaba pequeñas heridas, pero también incluía cosas como que la piel se reemplazara naturalmente. Por eso un Terzan nunca parecía tan viejo como podría ser, o terminó pareciendo inusualmente eterno como Ospin y Miss Godwitch. En pocas palabras, su piel se mantuvo sana y fuerte, incluso cuando llegaron a la vejez. Lo creas o no, en realidad aún no he conversado con ninguna mujer. Elegiré no creerlo. Ella puso los ojos en blanco. Dicho esto, por todas mis repeticiones, sé exactamente quién en Beacon está listo para divertirse casualmente. Sin mencionar las mejores formas de abordarlos. Era una escuela para adolescentes hormonales que arriesgaban sus vidas, después de todo. Y lo que era aún mejor, después de cientos de años haciendo de Beacon su hogar, tenía un conocimiento muy íntimo de las personas que estudiaban allí. Tal vez es hora de que me desestrese un poco. Gracias por el consejo Zap. De todos modos, Jaune, tengo que irme, voy a entrenar con papá mañana y él quiere que me levante a las 6. Te amo. Se estremeció ante lo desesperado que sonaba, lo solo y hambriento. Sin embargo, ella no juzgó. Tampoco lo comentó, incluso si la suave mirada en sus ojos le decía que se había dado cuenta. Yo también te amo Jaune, dijo en su lugar. Todos lo hacemos, así que nunca lo olvides. No lo haré. Susurró a la pantalla negra. Con un fuerte suspiro guardó el pergamino, sintiendo que la calidez de la conversación se alejaba rápidamente. Sin él, los pasillos de Beacon se sentían fríos y húmedos, extendiéndose ante él en la oscuridad. Podía navegarlos todos con los ojos cerrados, ese era el tiempo que había pasado allí. Sin embargo, esas paredes nunca lo habían hecho sentir tan solo. No quiero morir aquí de nuevo. Nacimiento de un equipo, ¿eh? Bueno, no todos los nacimientos están exentos de complicaciones, jajaja. Bueno, ahí vamos, otro capítulo de NTF. Es uno más largo una vez más. Solo para que todos sepan, trato de asegurarme de que todos los capítulos tengan una longitud decente, pero eso no significa que los arrastraré si no sirve para nada. El último capítulo tenía 10k palabras, simplemente porque ahí fue donde llegó a su fin. Podría haber agregado 5k fácilmente, pero habría diluido la historia y no habría servido para nada. Del mismo modo, podría haber tomado los primeros 5 de esto y haberlo abofeteado al final, pero luego habría terminado en un lugar extraño. Como después de una lección, y luego terminando. Tenía sentido terminarlo después de la iniciación, ya que era un gran evento que llegaba a su fin. En otra nota, sí, estoy cambiando un poco los planes de lecciones. En el programa, naturalmente, apenas vemos lecciones, pero como mucho de esto girará en torno a la instalación de Haune, veremos más de ellas. Eso significa que las cosas pueden estar en diferentes órdenes, aunque no es nada grande. Literalmente me refiero a cosas pequeñas como que la lección de Obleek está en un día diferente al de Port cuando está en el programa, no puedo recordar si estaban destinados a ser el mismo día. Y en este capítulo, Waze se encuentra con Port en su oficina en lugar de en un balcón. Pequeños detalles. Próximo capítulo. 8 de julio. Patreon.com.coeuro.